La comunidad de Unidos por Kelepa realizó recientemente en la discoteca Maswell de Manassas, Virginia, la elección y coronación de la reina 2015-2016. Fueron siete las señoritas que buscaban ganarse la presea, por medio de la venta de votos que, durante la fiesta amenizada por la internacional Sonora Dinamita, vendieron entre el público asistente. El maestro de ceremonia fue el dominicano Radamés Ávila, quien conversó con algunos de los integrantes de la Sonora Dinamita. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos con Así es mi gente, El Salvador. Muchísimas gracias Gerardo, compartiendo con la Sonora Dinamita en la fiesta coronación de la reina de las comunidades de Kelepa. ¿Qué significa para ustedes como agrupación tener la oportunidad de participar en una fiesta como esta para mejorar la calidad de vida de gente de esta comunidad? Mira, definitivamente estamos honrados de que nos tengan en cuenta y que nos llamen a participar con ustedes, sobre todo en estos eventos tan maravillosos que nos ayudan a sacar a las comunidades, sobre todo a las juventudes, mostrando cosas buenas, mostrando cosas positivas del país, no solamente lo negativo. Y claro, por supuesto, ¿qué mejor que hacerlo con el acompañamiento de la música, el talento, la energía positiva que nosotros podemos imprimir con nuestra sangre latina, con nuestra cumbia colombiana? Así es que pues, felices y orgullosos. Muchísimas gracias. Aquí tenemos a otra de las figuras principales de lo que es la banda en esta noche y vamos a preguntarle a él también, para ti, ¿qué significa en lo personal estar colaborando en una actividad tan positiva, cultural, de talento y para ayudar a gente necesitada como la de esta noche? La verdad es que siempre estamos al 100 para poner de nuestra parte, para ayudar a la gente y también para que vengan a gozar con nosotros. La verdad es que queremos que en esta noche sea excelente para que vengan y disfruten de toda la banda, de todos nuestros éxitos, que estamos siempre aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias y para ti, que vamos a tener también muchísimas bellezas acá, participando hoy. ¿Qué significa esta noche para ti? Bueno, la verdad, una emoción bien grande, porque siempre tenemos ese mismo acogimiento de la gente. Muchísimas gracias, primeramente, por invitarnos, por estar aquí con nosotros. Y, no, feliz de estar acompañando a toda esta linda gente. Qué bien. Bueno, te contó bailar con la más fea. Cuéntame, tú también querés la voz central de la orquesta. ¿Qué significa para ti esta noche tan maravillosa? Bueno, buenas noches para toda la comunidad unida de Clepa. Para nosotros es un orgullo participar en una bonita organización y darle lo mejor de lo que nosotros tenemos a todo el mundo, no importa de qué lugar venga, pero es un tremendo orgullo compartir con todos y que se diviertan y que la pasen excelente. Muchísimas gracias y no se vayan. Seguimos. El conteo de los votos estuvo a cargo por líderes comunitarios que representan a sus comunidades de origen, que acudieron a ayudar a Clepa en este certamen. Bueno, Gerardo, que te comento, la actividad, pues, todo un éxito. Unidos porque el EPA coronará ahora la reina del 2016. Y podemos, pues, estar todos emocionados como parte de COPSA, ya que este evento es para recaudar fondos para la comunidad unida, porque le pasé muchísimas gracias, Gerardo, a ti, con tu programa Así Es Que Gente, que se transmite, pues, acá en el área metropolitana y allá en El Salvador. Y siempre estás acompañando a nuestras comunidades de COPSA, de las comunidades transnacionales salvadoreñas americanas. Sí, buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, así es mi gente. Mi nombre es Jesús Hernández, presidente de Unidos por Agua Fría en San Alejo, La Unión. Es un placer estar aquí esta noche acompañando a este pueblo de Clepa para la presentación de su reina. Es impresionante, qué bello, qué bonito lo bonito. Qué bonito estar acá, qué bonito pueblo. Es un placer y les deseamos éxitos. Y sabemos que esto vale la pena, vale la pena luchar, vale la pena el esfuerzo. Un saludo y un aplauso para la gente bella de Clepa. Buenas noches, Gerardo. Gracias por estar acá. Gracias a Si Es Mi Gente. Soy Miriam Rodríguez, represento a la comunidad de San Rafael Oriente. Estamos aquí apoyando a nuestros hermanos de Clepa, ya que ese es un trabajo mutuo de las comunidades en las cuales todas trabajamos para nuestra comunidad de Nuestro Salvador. Represento a Indel. Reciénmente se ha llevado un contenedor donde se hizo entrega hoy día, sábado, de un equipo médico y eso es para darlo a nuestras comunidades, a la gente que lo necesita, a la gente que está esperando el apoyo de nosotros acá. Y es por ello que nosotros trabajamos unidos acá, no solo mi comunidad, sino todas las comunidades que estamos unidas acá en Estados Unidos para ayudar a nuestro pueblo. Gracias Gerardo, gracias Si Es Mi Gente. Patricia Alejandra García con una sonrisa se despidió de su reinado y nos comentó cómo fue para ella esta experiencia. He sido bien divertido, me gustó mucho servir a la comunidad y ayudar a tantos y disfrutar con todos ellos. Me gustó mucho estar con todos y compartir este tiempo con todos. Era una experiencia divertida, muy fantástica y me gustó mucho. El momento cumbre de la noche llegó cuando los jueces terminaron el conteo del último escrutinio en donde se conocería quién sería la nueva soberana. ¿Saben que están ahí? Ok, entonces nos vamos para el primer lugar. Damas y caballeros, esta joven queremos que le den un fuerte aplauso, que es la nueva reina, con un total de 1.144 dólares, la nueva reina, Ruth Portillo. Fuerte el aplauso para ella, damas y caballeros. Ruth, si puede pasar al frente, por favor. ¿Dónde está la otra jovencita, la del segundo lugar? ¿Venga fuerte el aplauso, por favor? Todo un momento bien interesante para esta niña, un esfuerzo extraordinario en combinación con los padres y es un premio bien merecido, un reconocimiento al apoyo para que estos proyectos puedan ser todas una realidad. Por favor, falta el seto de la jovencita, que es lo que la hace oficial, el barizador del evento, representante, cabeza, lo que es el Comité de las Comunidades Unidas de Quileto. Ahora falta la banda, que la hace oficial, como la nueva reina. Muchísimas gracias. Momentos solemne, lo que oficializa a esta jovencita ya como la nueva reina de las Comunidades Unidas de Quileto. Es interesante que sepan, damas y caballeros, que esta gente trabaja día y noche durante todo el año para mejorar la calidad de vida de todas las personas que residen allá en su comunidad. Es algo que se aprecia, que se reconoce y que en el día de hoy estamos viviendo a través de Centroamérica TV. Así es mi gente, El Salvador, Geraldo, muchísimas gracias por estar acá y compartir con nosotros. Se ve para todos los Estados Unidos y parte del mundo. Así es mi gente, Centroamérica TV, Geraldo, siempre cubriendo los eventos de interés de nuestra comunidad. Ruth Portillo, una joven muy comprometida con su comunidad, ya eran varias ocasiones que participaba. Por ello, al escuchar su nombre, se llenó de muchas emociones. Y su sueño de ir a ayudar a su pueblo se le hizo una realidad. Señoras y amos. Bueno, ahora, ¿cuáles son esos deseos de la nueva reina de Quelepa? ¿Qué mensaje le manda a toda su comunidad? Bueno, primeramente le quiero ayudar a mi comunidad el Salvador, lo necesita. ¿Cuál sería algún mensaje que le quisiera mandar a toda tu comunidad que te va a estar viendo ahí en Quelepa? A la comunidad que te va a estar viendo aquí en los Estados Unidos. ¿Qué le quieres decir? ¿Qué nace de ese corazón de Ruth Portillo? Bueno, primeramente, muchísimas gracias. Me siento muy agradecida, sin palabras. Me las tengo, me estamos tan desnudos ahorita. Le quiero decir muchas gracias a todos los que me apoyaron y a todos los que me ayudaron. Y el sábado nos vemos pronto. Para el presidente de Unidos por Quelepa, Miguel Ramírez, que junto a un grupo de excelentes quelepenses manifestaron su alegría y agradeció a todos por el gran apoyo prestado. Ha sido una noche inolvidable. Hemos tenido la participación de cienes de personas, personas que nunca durante tres años que le pensé, la habíamos visto en este evento. Poco a poco, con las obras que nosotros hacemos, lo que demostramos que hacemos, las personas lo ven por medio de Facebook y se lo están acercando entre días, más días, más personas. Y gracias a ti, Gerardo, por estar siempre presente con nosotros. Sí, este día, el día de ayer, sábado, llegó el contenedor. Gracias a Dios que todo se salió bien. Y llevamos un donativo un poco grande para nuestro pueblo, Quelepa, que se refiere a varias sillas de ruedas, un equipo médico. El equipo médico va entre muletas, etc. Y deseándole a nuestro grupo y al grupo que tenemos una directiva en Quelepa bien organizada, vamos a seguir trabajando, si Dios quiere, luchando por nuestra gente. Y le pedimos a las personas que ven tu programa, que nos ayuden para ayudar a nuestra gente en Quelepa, que lo necesita, que lo necesita muchísimo. Y ellos en la esperanza es en nosotros, refiriéndose a canasta básica, medicina. Y estamos en las áreas de educación, en las áreas de salud y vamos a seguir trabajando, gracias a Dios y gracias, Gerardo. No queda duda que Quelepa es una de las comunidades más fuertes y organizadas del área metropolitana de Washington, D.C. Y sirve de ejemplo para que otras comunidades se unan a trabajar por sus lugares de origen. Para Así es mi gente, les informó Gerardo Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!